Ya vuelvo, ya vuelvo Y es hora Gracias mi vecino y carne por el diálogo Rico mi sabor Vamos a la fiesta de calma y mi hijita Vamos y se acaba ya la procesión Vamos a bañarnos el agua de mi hijita A ver si podemos lograr el perdón Estoy en mi pecado perdón Cinturita, ayayay Sigo tus olfazos que son mi obsesión Vamos que me tientas tu fresca boquita Vamos que se acaba ya la procesión Vamos que me tientas tu fresca boquita Vamos que se acaba ya la procesión Tus naros dulces son pijarones Chucos blancos tus dientes son Cuando te ríes que cantan canciones Y es que te pierdas Yo la deseo Como el diente Toca la alineña Me tienes loco Si te nacimo En otras noches Mi alma te sueña Ay que me muero Yo de pasión En otras noches Mi alma te sueña Ay que me muero Yo de pasión Y yo de pasión Toma que toma Yo de pasión Fuecita, fuentecita Quiero Vamos Es una por aquí que cantame Jiji 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 Agüita Vamos a la fiesta del Carmen de Grita Vamos que se acaba ya la procesión Vamos a bañarnos en agua bonita A ver si podemos lograr el perdón Estoy en un pecado por tu chingurita Tuments Entrecht Y yo de pasión Quiero Us de la cita Sonidos Una por aquí que cantame Estás intensificando Y yo de pasión Acá En otras noches O a ver si podemos lograr el perdón Cans going O a ver si podoles O a ver si podemos lograr el perdón Y yo de pasión Tight, franja Es mas Otro Quiero Cuando te ríes, brotan canciones y hace que tierra llora la basura. Como me tienes negra y negra, me tienes loco, sin corazón. Y esta noche, ya no te sueñas, ay que me muero yo. Y esta noche, ya no te sueñas, ay que me muero. ¡Dios de pasión! Gracias. La música negra no podía pasar de lado en esa ceremonia. Deje católica a la Virgen, patrona del clorismo. Y qué mejor que hacer música negra para todos ustedes, para la Virgen, que desde el cielo nos bendice a cada uno. Amigos, muchísimas gracias. Yo me retiro con esta canción, una amiga de ustedes. Silvia Cornejo, los amo a todos. Que la Virgen los colme de bendiciones.